Usted ya conoció personas que constantemente dicen cosas como Antiguamente las cosas eran mejores O En mi época, eso nunca hubiera sucedido Estas son personas con rasgos nostálgicos Nostalgia Es una palabra que describe un sentimiento de añoranza idealizado por momentos vividos en el pasado Se asocia con un intenso deseo de volver Impulsado por recuerdos de momentos felices atrapados en el pasado Las personas nostálgicas suelen reciclar el pasado Sacando lo malo de él Presentando una imagen perfecta El problema de la nostalgia es que, además de irreal Se aferra a un tiempo que nunca volverá Y acaba sacrificando el presente y comprometiendo el futuro El capítulo 29 del libro de Job Es un lamento de alguien que desea volver al pasado Sus palabras iniciales son ¿Quién me volviese como en los meses pasados? Es fácil comprender el deseo de Job De hecho, su regalo no fue bueno Sin embargo, quedarse lamentando y alimentando la nostalgia por un pasado dolorioso No minimiza el dolor del presente Probablemente solo lo aumente Si tan solo Job hubiera sabido que su presente era más importante que su pasado Si hubiera descubierto que estaba en medio de un gran conflicto en que el universo entero lo observaba de cerca Si imaginase que su conducta presente contribuiría a la defensa de Dios o a la acusación de Satanás Job nunca despreciaría la importancia del presente Saben, independientemente de las circunstancias actuales, él es todo lo que tienes Y para que puedas avanzar en la vida Será necesario dejar atrás lo que has vivido y avanzar hacia nuevos horizontes Trazar nuevos planes Encontrar nuevos desafíos Para que esto suceda, será necesario desprenderse de momentos felices guardados en el armario de los recuerdos Son útiles porque nos traen alegría ya vivida Pero cuando se agarran demasiado, nos dejan cautivos a una vida basada en el pasado Necesitamos vivir más el hoy y no el ayer ¿Alguna vez has escuchado esta frase? Quien vive del pasado es un museo Esto es verdad No podemos vivir simplemente regocijándonos con lo que ha pasado Tenemos que ir en busca de nuevas realizaciones Como alguien cierta vez declaró El pasado es historia El futuro es misterio Todo lo que nos queda es el hoy Por eso se llama presente Gracias por ver este video Suscríbete al canal Comparte con tus amigos Y activa las notificaciones